Música 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 a un d un se борó a mi diseño alfa de la PĒ. Eléonjo, 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 eléonjo. En esta reunión, la blockchain de la PĒ, los socios vivían tanto tanto delante de los dos días. Eléonjo, muchos años no tienen la presión, y nos están en elتمnistr, los que son deber de tener en la PĒ. No es todo esto. Creo que es un equipo que vive en esta página. nosotras, 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 nosotras y nosotras, y nosotras. Y hay que decirlo, que es todo lento, que es todo el mundo. Si tú ya estás en la iglesia, me gustaría tener un buen amigo, y por qué te gustaría ser un buen amigo. Y si tú te haces en la iglesia, te dañeces por eso, si tú te has visto en la iglesia. Y a mi amigo que me dice que te danas con las iglesias, y nos dicen que es el buen amigo. Buen amigo, soy Maika. Yo soy de mi amigo. Ok, ahora vamos a hablar del pueblo. Cuando estamos hablando, nosotros vamos a hablar de política. ¿Y cómo vamos a hacer y hacer esto en la calle? Entonces, aquí tenemos un pueblo que nos permiten, que nos hablan de los que nos ignoran, y nos dicen que nos hacía que nos han diputado en la escuela. Que nos han diputado, nos han diputado y nos han diputado. ¡Gracias! 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 a causa de reposo discovered that one of us... a lot of other people who fought for now have to court here as well since youve contacted are probably ون The treatment became taking into account Ianza now Es algo y sonido que le cuida es el 3 o del pueblo, que no tiene que ver por el país, que era donde hay personas que estaban en Assemblée Nacionales. ¿Por qué miras? ¿Cuál es mi diputé? ¿Cuál es el projye el Perú? En realidad, me acuerdo que tiene el Perú. ¿Es la gente? Porque mi diputé se imponga una pétición, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que hay una solución de la modernidad. El presidente del Estado del Parlamento tiene una solución de los años. De las condiciones de los años. Ok, vamos a pasar el micrófono. 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 Joel. Nos llamamos Marquette. Pues ahora vamos a pasar el micrófono. Ya que esté de ahí. Que esté se muerda un gran acoso. Ahora voy a pasar el micrófono. Venga, vamos a pasar el micrófono. Vamos a pasar hora. Vamos a pasar el micrófono. Venga, vamos a pasar. ¡Gracias! 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 que a la mejor población y comprenis parte del pueblo todos tienen una idea de cómo lograron los hechos el clima de reflexión y de acción de las luces de paz para mamá mami un clima de reflexión y la actuación del luces de paz lo que logró hablar del pueblo para todo esto en todas las funciones son mamá todas esas cosas que nos hacen mamá es jumanía que tenemos y nos cuisos de mama no solo mamá 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 ¿Puedes contestar mi Collegio que te hagan? ¿Mas vemos en el video? No, pero no me lleven a mis dos. Por lo tanto cuando yo trabajé en la escuela, tu te lo puedes defender mi Collegio por favor. Pero mi Collegio te hagan a deshonoror mi Collegio. y es el Congonimo yo quiero que sea un hombre y a mi hijo que sea un hombre y a mi hijo y a mi hijo y a mi hijo no, no 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 ¡Suscríbete! 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 Si te interne enSpecuentro tenlene, ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Mamá! No era la única, porque era la única que me hizo. No. Los mujeres como somos, son competentes me hicieron a las mejores. Porque si usted tiene una clase de la 1º de la clase, no sea la 1º de la clase. La universidad. Él es compuesto a las mejores. No, a lecesivamente son a las mejores. Si usted tiene que ir a la mejor, la mejor es la mejor. En la base, no hay otra mamá que le puede elevar a la pente. No hay que salir. Gracias mamá, para que se haya un micrófono. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias mamá. Gracias. 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 La gente se llama el señor Esayason, el señor de la Cámara, el señor de la Cámara, el señor de la Cámara. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la mayoría de las familias? Gracias. 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 ... El presidente de la República Procrast Scolombia. Procrast��ajes. Procraste a una sola por dentro del mundo. No, el presidente, ¿de qué es el presidente? Ese es un guiondito que fezos y a la roca. Llegando, no necesito, podéis buscar las dos, no necesito, no necesito, no necesito. Los alimentos sean diferentes. Ma mareci,, Merci. Merci beaucoup je crois que Busotomo ni Balandia Léonjoulé En tout cas, pour que moi mene, Que me mene, que me potelevel, que vos mame rassurés me dany Deter a déterminer Gracias por ver el video, gracias por ver el video. yo contra un bureau à ja нужно move on a bailé con que qu aan tenir pétition contra das bureau a jadim a boule dans tout cas mamam paraipollu la co des titulantes con abanados mamas domande que ralbo les amakas tu os continuar problemas a dû sont tambourado za bandé como como cor poi au baza a watto est pas vraiment en attendant des nanobaki na catillon a plénière et zonku biley bezolanda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. no, 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 no. No hay solo ley de carácter político. Es lo que queremos. Hay que finalmente, en estos países, en estos parámenes, entendemos que hay las 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 que fueron votadas por las pequeñas souches. M. los jornalistas, hay que hay las 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 que te protegen. Hay que acceder a los créditos. Ustedes una corporación. ¿Sabe usted que usted es el quinto poder? ¿Qué hacemos de ese quinto poder desde que tenemos la democracia? ¿Y a un día, aquí, al Palais del Pueblo, que se ha hablado de usted? ¿No se ha hablado de los otros poderes? Hay que, finalmente, a un momento, que se entiende que, hoy día, es un día para la profesión jornalística. Es entre otras cosas. A côté de usted, usted tiene otras corporaciones. Los vehículos, los conductores. Son, como se han establecido las secciones, las cosas de la policía. Hoy día, un grupo no más importante es el motardú que se llama el huevá. Pero también tenemos necesidad de las medidas para todas estas categorías de población. Y es eso, que se llama la clase médica. Casi por favoritos. Gracias. ¡Gracias por favorito! ¡Gracias por favorito! ¡Gracias por favoritos! Gracias.